Estas son las noticias del día, solo por Pamplona Total. De los cuales acá atendimos tres heridos con politraumatismo, trauma también en cara, uno de ellos es el conductor, el señor Hernando Alonso Ardila de 46 años, Julio César Segura García de 59 años y Francisco José Escamilla Silva de 32 años. Todos están estables, no hemos tenido necesidad de remitirlos a un nivel mayor de complejidad, tampoco han llegado más heridos, quedaron allá unos heridos de los cuales se les dio el apoyo de primeros auxilios con el personal de la S-Hospital San Juan de Dios de Pamplona y pues por parte de la entidad hospitalaria no tenemos conocimiento de que se haya presentado algún fallecido por el accidente. ¿Ustedes fueron hasta el sitio a traerlos? Sí señor, hicimos presencia en el sitio dando el apoyo y acá pues pendiente de cualquier novedad que nos informaran de allá con el policía de carreteras, los cuales estuvieron atentos, pero hasta el momento todo está bajo control. Sí, doctora, ¿usted tiene en sus manos los nombres y las edades de los heridos que están acá? Sí, sí señora, los que acabé de nombrar Francisco José Escamilla Silva de 32 años, Julio Eliezer Segura García de 59 años y Hernando Alonso Ardila Osorio de 46 años, quien es el conductor del vehículo. Doctora, también se presentó el caso de una falsa enfermera acá que fue capturada, ¿cómo se está matando? Bueno, no fue una captura, fue una situación que se presentó de una persona que entró y no quería salir de la entidad hospitalaria con el apoyo de la vigilancia, entonces recurrimos al apoyo de la policía, pero pues no es orden de captura como tal, sino que nos ayudaron pues a retirarla de las instalaciones porque estaba muy reacia y como para evitar que se comentara de pronto que la empresa de vigilancia estaba haciendo abuso de autoridad o que la estaba presionando porque pues somos una entidad pública, entonces por eso nos apoyamos con la policía, la cual acudió inmediatamente a nuestro llamado, pero pues no es una captura como tal, sino una situación que se presentó de alguien que no labora en nuestra entidad y que estaba en los consultorios y todo el tema y pues los usuarios como no conocen todo el personal, entonces ya por protocolo de la entidad cualquier persona que está se confirma, se verifica que estaba reemplazando a alguien, no teníamos conocimiento de que estaba reemplazando a ninguna enfermera auxiliar, entonces por eso se hizo el apoyo con la empresa de vigilancia y en vista de que no se pudo dar el manejo llamamos a la policía para que la retirara de las instalaciones.